hola qué tal buen día saludos a todos muy buenos días bienvenidos aquí a mis espacios en redes sociales me acompaña el abogado rainier regueiro abogado de labor de gallardo lo firm de trabajo de gallardo lo firm y hoy esta mañana de viernes les traemos un caso súper interesante una empresa gigantesca como amazon ha sido multada porque sus trabajadores tienen un alto riesgo de sufrir lesiones en la espalda tremendo no el abogado buenos días cómo está usted estoy bien gracias mayor por tenerme en el programa abogado como una empresa tan grande como esta no toma las medidas para que sus trabajadores tengan estén bien de salud sí el problema con amazon es que ellos tienen estos almacenes bien grandes y tienen unas cuotas que tienen que cumplir y lo que está pasando que con estos cuotas a las personas tienen que caminar muchas millas al día con mucho peso y ahora se están dando cuenta que en todos los años de amazon desarrollando está está a estos almacenes para poder traerte lo que tú compras en uno o dos días está causando este problema y es una cosa grande porque aunque cae bajo un daño en el trabajo y si puedo mario hay dos clases de daños que tú puedes tener cuando tú trabajas está un daño a algo que es porque pasó de de la suerte vamos y que se te rompió un brazo o se te rompió un pie o algo así y está algo por daños repetitivos por daños que usando tu parte cuerpos todos los días por tiempo y tiempo y horas y horas que después desgasta vamos a decir como el hombro o vamos a decir que la espalda y ahora todo eso lo que está pasando en amazon por eso eso es algo que está cubrido en los daños de trabajo pero las personas tienen que saber que no es solamente cuando tú tienes un accidente que pasa te rompiste el brazo tuve un accidente de carro algo que pasa no puede ser que tú trabajando tantos años en un trabajo usando el mismo parte de tu cuerpo se gasta y ahora tú tienes los dolores eso está cubriendo también interesante abogado entonces porque justamente amazon es una empresa gigantesca y estuve leyendo los testimonios de algunas de las personas que estaban afectadas y realmente son impresionantes por ejemplo un trabajador al que le cayó un mueble encima de la mano y se la aplastó otro trabajador que también tuvo una fractura hacer son son situaciones que no solamente se dan en amazon se dan en todos los trabajos sí pero como como digo es que amazon quería desarrollar tan rápido y con tanto almacenes que lo que pasa que la persona tan ellos tienen requisitos que tienen que trabajar tantas horas y millas yo tengo clientes que me vienen de no estoy diciendo solamente amazon pues esta compañía que tienen súper almacenes y me dicen que yo caminan 15 millas al día verdad a veces más y eso le gasta tú sabes la rodilla puede causar problemas así y por eso es la persona tienen que tener cuidado cuando ellos cogen ese trabajo ese trabajo se ve bueno el trabajo para una compañía que tiene súper almacenes te pagan bien te dan buen beneficios pues tienen que saber que si tú estás caminando 15 a 20 millas al día y tú vas a tener que levantar cajas pesadas todo el día y como digo eso sobre 10 15 años y vamos a decir también de 5 años puede salir que ahora tú sabes el cartículo que está en tu hombro no es lo mismo que estaba antes y ahora tiene dolor y eso es algo que se puede buscar y se puede ayudar ok tengo por aquí a lulu nuestra querida lulu nos envió un mensaje dice hola mario y abogado tengo una pregunta que pasa si un estudiante va a la escuela y trabaja y el estudiante pide un día porque quiere asistir a su graduación y su jefe le dice que si no va a trabajar va a perder el trabajo que se puede hacer en estos casos o sea desafortunadamente en la florida de verdad no se puede hacer mucho en una graduación no está protegida en la florida puede ser que esté protegido un estado con leyes diferentes como nueva york y california pero en la florida si él no es algo médico si no es algo que que sabe que está relacionado al gobierno o algo así después muchas veces el empleador es una cosa mala que está haciendo pero lo puede hacer ok es decir no hay nada que hacer bueno importantísimo señores si usted tiene algún tipo de daño si usted está sufriendo cualquier tipo de accidente de trabajo puede llamar a los abogados de gallardo lo firm ahí tiene el número de teléfono 305 261 7000 pero no solamente si tiene algún tipo de daño o algún tipo de accidente si usted no le paga su overtime puede llamar a los abogados y reclamarlo conocemos muchísimos casos de inmigrantes de personas que están llegando los cuales trabajan durante un tiempo además le dicen no no te voy a pagar si te pasa eso no te quedes dado no te quedes en silencio llama a los abogados porque tienes todas las de ganar y no tengas miedo no te van a meter preso por eso no vas a perder tus papeles por eso nada no tengas miedo no te dejes abusar eso es importante no te dejes abusar nada gracias abogado muchísimas gracias gracias a ti mario bueno chao excelente viernes para todos un abrazo el periodista que te trae toda la información el periodista de la radio y la televisión habla de temas cubanos para de migración oye reconectado